Oh, la vida es más grande, es más grande que tú y tú no eres yo. Las distancias a las que yo oiré, la distancia en tus ojos, oh, no he dicho de más, lo fastidié. Es que estoy yo en el rincón, es que estoy yo bajo los focos, desquiciándome. Tentando seguirte el ritmo y no sé si yo puedo hacerlo. Oh, no he dicho de más, no he dicho lo suficiente. Creí haberte oído reír, creí haberte oído cantar, creo que creí verte intentarlo. En cada susurro, de cada hora despierto, estoy erigiendo mis confesiones. Intentando estar pendiente de ti, como un viejo, perdido y ciego, loco. Oh, no he dicho de más, lo fastidié. Piénsate esto, considera esta indirecta tan obvia. Ten en cuenta este error que hizo que mis rodillas cayeran. Y que si todas estas fantasías vienen agitándose, y ahora he dicho demasiado. Creí haberte oído reír, creí haberte oído cantar, creo que creí verte intentarlo. Eso solo fue un sueño, eso solo fue un sueño. Ese soy yo en el rincón, ese soy yo bajo los focos, desquiciándome. Creí haberte oído cantar, intentando seguirte el ritmo, y no sé si yo puedo hacerlo. Oh, no he dicho de más, no he dicho lo suficiente. Creí haberte oído cantar, creí haberte oído cantar, creo que creí verte intentarlo. Esto fue solo un sueño, intentar llorar, porque intentar, eso solo fue un sueño. Solo un sueño, solo un sueño, sueño. Cristina 44